Anécdotas que tengo varias, tanto buenas como malas, y una que fue bastante graciosa ahora, porque en ese momento no me hizo mucha gracia, fue cuando estuve en este centro de investigación, que estuve muchos años al principio, precisamente porque no tenía mucho conocimiento, siempre iba preguntando y había muchas cosas que desconocía. Y una de las novatadas que pasé, en parte por mi desconocimiento, fue cuando mezclé en una cubeta de laboratorio hielo seco, que es dióxido de carbono, a menos de 20 grados centígrados, con un chorro de agua del grifo. Se formó entonces una humarera que inundó todo el laboratorio y llamó la atención de todos los científicos, y la verdad, fue en ese momento muy embarazoso, pero ahora la verdad es que creo que es bastante gracioso y seguro que no solo me ha ocurrido, sino también ello.